3, 2, 1 ¡Hala! ¡Eso es! ¡Ya por ti! ¡Vamos a una! ¡Madre de Dios! Iba a decir muy buenas chavales, pero... Pero muy, que muy, pero que muy, muy buenas. ¿Podemos decir, Javi, que son las mejores muy buenas chavales de mucho tiempo? Las mejores en décadas, diría yo, ¿eh? Pero esto es una locura, van a flipar. Esa gente que ve el canal de hace tiempo sabe que somos unos youtubers muy muy de calle. De hecho, estamos ahora mismo de tour, el quinto día de tour, y de esos 5 días salvo una noche que hemos descansado en un hotel y el resto ha sido en casa de amigos, en colchones así, durmiendo en el suelo, durmiendo de cualquier manera. Y hemos venido a Javi a unos días de vacaciones, y yo soy Javi, me dijo el año pasado, bro, la próxima vez que venga, nos pillamos una villa con piscina de señores. Vale, liarla. Y yo que sé, pensé, va, no, no sé qué, pero me pasó una que flipé, flipé, y dije venga va, vámonos. Os la voy a enseñar porque, a ver, evidentemente no es una mansión en la cual nos vamos a quedar a vivir, pero el hecho de venir varios días aquí, para mí, es algo mágico o sea, yo nunca en mi vida he alquilado algo así, entonces el hecho de poder hacerlo gracias a los vídeos, a los que compréis la ropa, no puedo estar más agradecido. Os lo enseño, ¿vale? Esta es la entrada, pero es una locura, tío. A los que pensáis que estoy aquí derrochando, que sigo con mi Seibiza, aquí, mirad, mirad, eh o sea, mirad, mirad, mirad el Seibiza, mirad, mirad mirad, 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 mirad. Bueno, está cerrado, pero que vamos. Ya está el gracioso de turno No, no, estoy repasando. Ah, la está repasando, ¿no? Muy bien, ya está desmonetizado el vídeo. Bueno, vamos para adentro, chaval, voy a hacer un unboxing rápido de la casa. Este es el salón Mirad que blanco. Se hace muy raro, ¿verdad? No tiene sentido. Un blog aquí, tío Sí, o sea, a ver, hemos grabado muchas mansiones, porque son mansiones de YouTube y que nos invitan, pero en este caso es nuestra mansión durante varios días. Es enorme está preciosa, súper blanca Ahora enseñamos el piso de arriba, pero antes de nada, vamos a enseñar la parte de fuera Bueno, aquí hay una parte que va a ser la parte que más se va a liar Aquí tenemos Robacoa Robacoa Pro, ¿eh? Mira para jugar nosotros Bueno, vamos a ver juntos. Ay, qué guay Un jardincito por ahí Pero donde yo creo que más tiempo vamos a pasar, quitando las horas de dormir Bueno, horas de ocio, por así decirlo, de liarla, de grabar, va a ser en esta piscina Y yo creo que todos sabéis por qué Porque esta piscina está cerca de un tejadito Está cerca de un balcón Está cerca de una ventana ¡Tayzen! ¡Ay! ¡Ay! Oye, parkour también. O sea, si te quedas pierde en una piscina saltando a la piscina Eh, Javi, tú quieres muy de saltar a estas cosas ¿Cómo evaluas tú la profundidad? La profundidad es perfecta Y lo perfecto es que las tejas tienen cemento Que de normal siempre están sueltas Bueno, yo creo que el tejado es muy hardcore porque Hay a lo mejor un metro de profundidad, un metro y medio Pero se puede hacer progresivo Aquí tenemos, mirad De hecho es que esta villa es para mucha gente Y lo hemos pillado para tres personas El tío dice, ¿pero cuántos soy? Y le digo, tres Y me mira con una cara en plan de Me la están metiendo doblada Encima las pintas así, ¿sabes? Mira, mira, de verdad El tío ni una pregunta que nos dedicamos ni nada Pero como que... Vamos, se ha extrañado muchísimo Mira que jardina aquí para hacer tricks también Para mí no, pero para vosotros, mortaleros Oye, yo creo que es hora de subir al piso de arriba Y reaccionar a la parte de arriba Porque todavía ni siquiera nos hemos asomado arriba El tío nos ha enseñado la casa Nos ha enseñado las habitaciones Pero no nos hemos asomado al balcón Yo nada más que mirando piscina, tejado, piscina, tejado Dice, ¿tenéis alguna duda? Yo le iba a decir ¿Pero cuánto mide la piscina? ¿Cuánta profundidad tiene? Esa era mi mayor duda Y lo hemos alquilado No por capricho nuestro Para que podáis tener contenido de las 4DLR Con un caché diferente Porque sí Estamos siempre en sitios cochambrosos Y es el que os gustan Y es lo que nos representa Pero creo que un contenido en esta mansión Puede estar muy, que muy interesante Porque los contenidos que hacemos en mansiones de youtubers ¡Os encantan! Ya habrá que irse a hacer pilla-pilla parkour Escondite, salto en la piscina Y que se pueden hacer infinitas cosas, tío Vamos a empezar con lo básico Que enseñando la casa y ya luego... Vamos a subir Yo quiero comprobar, reaccionar A si se podrá hacer el salto del balcón Lo bueno es que hay poca distancia Pero va a dar un miedo Estoy acelerado No os imagináis la ilusión que me hace poder estar aquí Y lo agradezco que estoy de poder estar aquí, la verdad Oye, no, es profundo, bro Es más de lo que parece Es como tú de alto, ¿no, en verdad? Bro, un 80 de profundidad Bro, bro, bro Pensaba que era rollo un metro y poco, ¿eh? Ya me está empezando a palpitar el corazón rápido, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba Raiden, tienes un boquete por aquí, ¿eh? Es un boquete complicado porque no se puede manchar ni romper nada Dios, las paredes blancas por tiempo en la Virgen, ¿eh? Con mucha calma Lo tenemos ahí, lo apuntamos Lo apuntamos, lo apuntamos Pero con mucha, mucha calma Madre mía, pero si es que sobran habitaciones Mira, tenemos aquí una habitación doble Una habitación aquí de matrimonio Con su terraza Madre mía, tío Qué terracita más chill, la verdad A ver Dios, la dista en la chimenea, bro Y la parte es por la mitad Hostia, entonces, realmente Ir por aquí no es ninguna locura, ¿no? Sí, son tejas cementadas No son tejas que las pisa y se rompen Madre mía Madre mía que si nos vamos a tirar de aquí Esto no tiene sentido Vamos a relacionar también a los saltos de aquí De la ventana No sé si habrá acceso al tejado, tejado Pero solo con esto ya Es para que se te vaya la olla, la verdad O sea Mira cómo he venido a última hora Queda muy poquito de luz Pero lo que quede La vamos a aprovechar Y la vamos a exprimir a tope A ver, vamos a mirar el salto del balcón Hola, mi bro Dios, a gato, bro Dios, tío Se puede hacer mil cosas, tío El Javi está diciendo Por favor, me tiro ya ¿Salto? Espérate, espérate Antes de nada Vamos a mirar el último salto de ahí Que es la última habitación que falta Comprobamos el acceso al tejado Sin manchar la pared Importante Objetivo de estos vídeos Es liarla Pero cuando venga la gente Que parezca que no ha pasado nada Y que no devuelvan la fianza La fianza que se devuelva Que menuda fianza Vamos a comprobar la última habitación Y no sé qué vamos a hacer Con tantas habitaciones, la verdad Porque es que hay muchísimas Otra habitación por aquí Con otro baño Otro boquete Ay, coño No he visto No haya visto aquí yo la mosquitera Estoy como un niño chico A ver, a ver, a ver Dios, ese está guapo, eh Es la casa parkour, eh Te lo juro Guay, este hay que desplazar Este guay, eh Este está chulo Vale, yo diría de empezar de abajo De forma progresiva Hasta que llegue al punto de liarla Que comience el juego Bueno, chavales Me voy a cambiar Yo aquí Con mi ropa LR Lo he hecho al principio del vídeo Pero de verdad Que no os imagináis Lo que ayudáis Comprando ropa de línea recta O sea, todo esto es posible Gracias a vosotros Gracias a todos los que veis los vídeos Todos los que compréis Unas pulseritas Una camiseta Cualquier producto de línea recta Los bañadores, chavales De línea recta Claro Me voy a poner mis tenis De mojarme ¿Con tenis vas a saltar? Con tenis, bro Que no me fío De estamparme ahí en el suelo, bro ¡Javi! ¿Era un bañador de LR o no? Con un bañador tan feo, tío Un poco llamativo Este se esconde Y no se le ve ¿Sabes? Aquí, dando el cante Tengo un reto para calentar, Ale Y no va a ser la típica De preci, preci en la entrada Va a ser subirse aquí Dar un salto Y no mojarse Tenemos que saltar Y quedarnos lo más pegado al bordillo Es decir, si yo salto aquí Y tú por lo que sea Saltas aquí Ganarías la competición Vale, ¿hacemos una del suelo para probar? Una de prueba Eso pero es de allí Vale, vale De ahí arriba Es que de ahí es muy fácil ¡Eh, ojo al Javi LR! Oye, fijaros Calabro con su color, eh Vale, Javi, mira Ha propuesto un juego Un juego bastante divertido Lo que pasa es que estás descalzo, bro Bueno, pero eso no es mucho impacto En vez de saltar del borde Porque no me fío que esto está flotante Saltar un poquitín para atrás Yo diría de hacer eso Hasta que uno se moje Yo iba a decir Si estás aquí a la piscina Pero me gusta más eso Sí, sí Para luego saltar a la piscina Lo que tú quieras Ese sería el segundo nivel Vale, no vale mojarse Hermano Eh, has apurado tela, eh Te puedo apurar más, eh Vale, este Una separación de dos dedos Y este de uno ¿Javi? Yo descalzo, me duele el agua, eh Imagina romper algo ya El minuto uno Me da algo ¿Qué tal? Mis rodillas van justas, eh Pero a ver A ver, he estado descalzo No pasa nada No hace parkour Te dicen Tú Pues lo malo es que tú Ya sabes lo que yo he hecho Pues vas a apurar Porque eres un chicao Vale, déjame otra Déjame otra ¿Para caer así o qué? Mira que así Mira las puntitas Vale, yo diría de hacer El desempate, bro Ahí arriba Bro, de dentro, ¿vale? Métete dentro de los pies La cosa sería hacerlo A partir de mi móvil, ¿va? Vale Vale, muy buena, eh Tres dedos Me toca Eh, eh, eh Ahí está la cosa complicada Porque aquí hay más de tres dedos Es como si y no Yo creo que te voy a tirar otra Porque es como un pie te he ganado Pero otro he perdido Pero claro, es que ahora Tú vas a apurar más Y yo me quedo un poco más atrás Ronda de desempate Ronda final Vale Y ya saltamos a la piscina, bro Sí, sí, sí Mareones que somos, tío Yo no sé qué es eso, eh Me he mareado De tanto ventilado A ver, técnicamente ha sido horrible Pero yo qué sé A ver, déjame la última ya Javi decide, en verdad Vale Ha ganado Pues yo diría de secarte Empezar ya por un salto de arriba, bro Javi Tú tienes ganas de subir arriba, ¿verdad? ¿Subimos? Venga, comienza el juego Ahora sí que sí Yo soy Javi Vámonos Estrenalo tú, bro Soy el último Esto me pasa por grabar ¡Hala, hala! ¡Qué loco! ¡Qué guapo tú! ¿Bien? ¿Has tocado? ¡No! Pensabas que ha saltado a mitad de la piscina, eh Pero yo, ¿qué hago? Que yo no hago mortales Vale, he estado dando la vuelta Y yo creo que yo En vez de saltar de aquí De saltar directamente de allí Que tengo que desplazar bastante Y lo veo bastante curioso La movida es que una vez que nos mojamos No sé si dejamos más huellas No queramos manchar Queremos liarla, pero cuidar la casa Subida aquí, bro, ya Estoy un poco incómodo, la verdad A ver, Javi, ¿qué te parece este salto ya? Tiene más miedo, ¿eh? Hay que desplazar aquí Guau, cuidado, cuidado ¡Uy! ¡Dios! Casi me ha quedado Hermano, impone, ¿eh? Guau, cuidado con la cabeza, ¿eh? Tío, es que estamos acostumbrados a hacer Si te caes pierdes a sitio asqueroso Estoy muy contento, ¿eh? Tyson, bro A mí me encantaría, tío Este ha sido el primer vídeo de contacto Ha habido mortal a la piscina Ha habido jueguecitos He saltado del balcón, tío ¿Qué te parece saltar de las cejas? Porque si de las cejas dirás Alex, estás cerca de la piscina ¿Pero qué es lo que pasa? Que aquí tocas pie Es decir, que habría que desplazar Para caer en la parte profunda Que es esta de aquí Y esto me gustaría que lo hiciésemos a los tres Para terminar el primer vlog La llamaría Quad Mansion, tío Pero es que falta mucha gente En las 4 de LR, tío Imagínate aquí con el José Desca Con el Vadín Con el Quiño Con el Joey Con el día a día, ¿eh? No, no, yo creo que Yo no reservaría O sea, lo he reservado Porque somos tú y yo y Javi Con calma, ¿eh? Y estamos Nos va a ir liándola Pero la casa está intacta, ¿eh? Vamos a subir Y hacemos el salto final de las cejas Venga Vámonos, vámonos Mira, Javi, cómo está preparado ya, ¿eh? Vale, bro, adelante, vámonos ¡Esto es! ¡Muyo, qué cabrón! Bro, bro, me toca más tú ¿Qué quieres hacer? Lo que quieras Venga, voy yo, voy yo ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! Vale, chavales Me lleva la sorpresa De que realmente hay muchas cejas sueltas Lo suyo... El tejado es dejarlo un poco Sí, o sea, yo haría Para poder tenerlo desbloqueado Pero ya está Yo creo que la zona guapa es el balcón, tío Mira, mira, mira Lo cuento de cagado Dale ¿Cómo ha sonado? Si es que has hecho un bombazo ¿Cómo ha sonado? ¿No te ha dolido? Un poquito, me ha picado Un poco, sí, se va Está cojeando, nadando Está nadando así Oye, que ha aparecido El primer vídeo De toma de contacto Con la mansión Que como hagamos más Mira mis pies Qué pies marxan, tío Chavales Llevamos media hora En esta mansión Llevamos solamente Media hora En esta mansión Y vamos a estar varios días Así que quiero que pongáis por comentario Qué ideas os gustaría ver En esta mansión Que si un pia pia parkour Que si un escondite parkour Que si Taichen se tira a mortal del balcón Yo qué sé Hay muchas cositas aquí Seguro que a vosotros Se os ocurren muchas más cosas De las que nosotros Estamos viendo Porque acabamos de llegar Hemos hecho lo que Salta a la vista Yo creo que hemos venido a vacaciones Varios días aquí a Valencia Pero es que no vamos a salir de la casa ¿Tú quieres salir de la casa? Yo no Por favor Saltar desde el tejado Hay que gestionarlo ¿Del tejado al tejado? Yo creo que se puede mirar Para un próximo vídeo Porque tenemos que averiguar cómo subir Vale pues chavales Queremos ahora mismo 30.000 me gustas Y todo el mundo Suscribiéndose Para subir al tejado Y saltar desde arriba del todo Dios O sea si me ha dado miedo a mí Imagínate el tejado Chavales suscribidos Nos vemos en el próximo vídeo Vídeo diario Todos los días A las 3 de la tarde Ya lo sabéis Qué emoción Qué guapo Que hoy ha salido todo Y todo lo que falta por salir Nos vemos mañana Hasta luego